Estamos detrás de las cámaras, podemos decir que la gente obviamente hubo un susto bastante grande la gente salió a las calles, obviamente protegiéndose en caso de que esto fuera un poquito mayor y como lo dice nuestra colega, que está un poquito nerviosa también por lo mismo bueno, si se sintió con bastante intensidad acá en nuestra ciudad no hubieron daños graves, no se notan daños graves podemos ver inclusive que nuestra cámara está moviéndose hacia algunos sectores donde ya hay luz y no hay daños estructurales ni a las casas ni a edificios estamos cerca inclusive de un edificio ahí que no sufrió ningún daño aparente el movimiento se sintió ondulatorio, no hubo gran movimiento como para que cayeran cosas esperemos que no haya sido así me imagino que algún pánico pudo haber provocado esto en alguna de las personas pero ya empieza la tranquilidad así que para la gente que nos está viendo en este momento y vea a nuestra colega que esté tranquila estén tranquilos a lo que es Calama, está intacto en este momento no ha sufrido grandes daños vamos a seguir informando cualquier cosa